Roger Alfaro desafió el Golfo Dulce en una prueba de natación en aguas abiertas de 14 kilómetros, una prueba extrema que pudo terminar en el puesto 21. En pruebas de larga distancia, como la que me tocó a mí, que son 14 kilómetros, el aspecto en cuanto a preparación física y mental es muy importante, y llegar a la hora del compromiso, de la competencia, en un buen estado físico y mental, a uno lo satisface demasiado. Es una experiencia que a uno lo enriquece en esa parte, en el plano de esfuerzo, de que todo ese tiempo de disciplina, dentro del trabajo un año, para llegar a esa competencia se refleje en el rendimiento. Desde ahora se prepara para dar una dura pelea el próximo año, y buscar una mejor posición dentro de esta fuerte disciplina. La experiencia de este año, como segundo año, me dejó a mí la sensación de que el otro año ya puedo ir a competir. Es un proceso que ya llevo, en el año pasado a este, dos años, y ya el tercer año ya yo puedo decir que sí ya me siento capacitado para poder ir a dar pelea ahí por los primeros puestos, por lo menos para estar ahí siempre, pensando por quedar de primero ahí, o por lo menos entre los primeros tres. Yo sé que todo el mundo tiene la misma mentalidad de uno, una mentalidad muy fuerte, digamos, y en una prueba de tan larga distancia, digamos, como son fondos en el mar, el aspecto mental, emocional y el apoyo también familiar es muy importante. La preparación es todo un reto. Son entrenamientos varios, uno lo que hace es tratar de combinar entrenamientos de piscina con entrenamientos funcionales, también mucho fondo a la hora de correr, son entrenamientos a veces en piscina, de natación que van de una hora a dos horas, se nadan de cuatro, ocho kilómetros diarios, cinco días, cuatro días como mínimo a la semana y se mete por lo menos una vez a la semana un fondo corriendo, ya puede ser de 20 kilómetros, 30 kilómetros de corrida, con montaña o con diversas topografías, y la parte de gimnasio, es más que todo. ¿Pero qué encuentra un nadador en 14 kilómetros de recorrido en mar abierto? Se encuentra con diversas situaciones, todo comienza desde temprano, un poco más temprano de la cuenta te levantas, tres y media de la mañana está preparado el desayuno, ya vos vas pensando, si tuviste una buena guía nutricional, a vos no te da miedo comer en la mañana, te prepara ya bien el carro recogerte, te va antes al muelle, después viene el cruce, en bote, en barco, en lancha, hasta el otro lado un comité de bienvenida, inesperado, un montón de delfines manchados en ese golfo tan bello, y después ya llegas a Playa Nicuesa, te preparas, buena vaselina, buen bloqueador y listos para la guerra, en el camino ahí nadándote topás con horas a veces de hilos de oro, de aguamalas, que te van picando ahí todo el camino, en el trayecto oís delfines, oís delfines, vas nadando y vas oyendo delfines. Estos retos son de grandes escalas y son pocos los generaleños que lo realizaron, en la categoría él fue el único. En los 14 kilómetros solo yo participé, en la prueba de 5 kilómetros participó Alan Garita, que es un muchacho sordomudo, le fue bien, ganó y quedó en segundo lugar en la general y segundo lugar en su categoría. Hizo un buen papel, también fue una muchacha, una señora que se llama Ana Laura, ella ganó su categoría, ella fue en la prueba de 5 mil metros. Fue un muchacho también, Luis, a probar por primera vez en los 1.500, un alumno. Roger Alfaro, con 33 años, pone en alto el nombre del cantón. Gracias.